Un tanto mortificado, Javier Atkins dijo haber enviado una carta por conducto notarial al abogado Edward Zárate, candidato a la presidencia regional por el partido Somos Perú. En el documento, Atkins le pide a Zárate Antón que se rectifique o que en todo caso le pruebe las declaraciones injuriosas publicadas en un medio escrito local. Asunto, pedido de rectificación de declaración. Hemos hecho nosotros un pedido de rectificación que no hemos recibido hasta la fecha de la señora Zárate. Por esa razón, la próxima semana nosotros vamos a iniciar la sesión de legales permanentes con la señora Zárate para que demuestre que efectivamente acá hay gente que se está metiendo plata al bolsillo, o de lo contrario, vamos nosotros a, como les dije, como fuimos a la señora Carta, vamos a iniciar la sesión de legales porque no vamos a permitir este tipo de juicios que no tienen ningún sustento. De igual forma, el presidente regional ha actuado contra el gerente de la Cámara de Comercio de Piura, Carlos Sánchez, quien declaró para una revista norteña que hay una sobrevaloración en la construcción del Puente San Miguel. La otra opa dice, al puente recién inaugurado, le pusieron barras de oro, Carlos Sánchez Delgado, gerente general de la Cámara de Comercio de Piura, cree que los 30 millones de inversión de esa obra son injustificados. En esta entrevista va a hablar de las cosas, narcotráfico, delincuencia y candidatos. Y dentro de la revista, dentro de la entrevista que le hacen, efectivamente, el señor Sánchez dice, ¿les parece una obra sobrevaluada? Definitivamente. Cuando le dejó al señor Trillera estaba en 15 o 17 millones y terminó costando 30. No sé si le habrán puesto filo de oro o algún detalle sumamente caro para que haya costado un lado.